Siempre estoy contándoles cosas desde mi propio procesamiento, lo que he leído, estudiado. Ahora quiero que compartamos juntos lo que para mí es una clase magistral de historia y algo más, expresado por dos grandes psicólogos chilenos, un psicólogo y un doctor en psicología, que además es poeta, es profesor, es docente, y otras cosas. Los dejo solamente, y por favor, lápiz y papel, aquí vienen cosas importantes. Un nuevo capítulo con sensaciones encontradas, cuarta temporada, felices del camino que hemos recorrido, y con el corazón medio tocado por el video, por lo que está pasando en el mundo, y lo que tiene que ver con la humanidad entera. Así que contento por un lado, y muy preocupado y triste por todo lo que está pasando, así que tenemos de invitado a don Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo, a la cuarta temporada del programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, pese a lo que está pasando, como decías tú. Sí, es un mix de emociones. Justamente hoy día conversaba con una persona y le decía, bueno, si no estás un poco más angustiado que de costumbre, probablemente no estás leyendo la realidad correctamente. ¿Qué ves del mundo, Eduardo? ¿Qué ves que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas, particularmente lo de Ucrania y todo lo que está trenzado ahí? Wow. Déjame contarte algo inicial, que tiene que ver con eso mismo. Anoche, celebrando más o menos el cumpleaños de un gran amigo, nos juntamos tres amigos de la universidad, digamos, colegas, y terminamos hablando de Ucrania. Comenzamos hablando de nosotros y como era inevitable, o sea, estaba presente en todas las conversaciones. Bueno, yo tengo una mirada de esto, yo diría compleja, porque lo veo desde varios prismas. Pero un primer prisma, del que casi nunca hemos hablado, es el prisma profético. O sea, a mí esto no me sorprende para nada. Calza perfectamente con las profecías, pero perfectamente. Otro amigo, un gran amigo y ex ayudante, digamos, Roberto Aedo, me regaló un librito de un autor que yo no ubicaba, Martin Lins, que se llama La Hora Undécima. O sea, escrito hace 20 años, digamos. Y claro, alude al tema profético. Me lo regaló hace muy poquito, así que lo venía recién leyendo, y refuerza mi lógica profética, digamos. Esa fuente para mí es muy clave. O sea, si uno piensa en Mateo 24, que es como una especie de resumen del apocalipsis propiamente tal, de San Juan, y tal vez incluso de lo que tiene de apocalíptico el resto del Antiguo Testamento, digamos, el resto de la Biblia, pero sobre todo el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, por ejemplo. Bueno, uno tiene que darse cuenta de que en ese capítulo Jesús está hablando de estos tiempos. De estos tiempos. O sea, ¿se acuerdan? O sea, el contexto es que los discípulos están asombrados por lo fastuoso, lo impresionante de los edificios del templo. Y se lo hacen notar. Y Jesús queda mirando y dice simplemente, bueno, os aseguro que nada de esto quedará. O sea, no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos se sorprenden. Pero ¿cómo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué es eso? Y él les da los detalles. Casi todo ese capítulo está destinado a mostrar lo que dice Jesús en relación con esos tiempos venideros del fin de los tiempos. Bueno, todo calza con estos tiempos. Todo calza con estos tiempos. Entonces yo invitaría a todos a releer Mateo 24. Ojo, no está hablando ningún cura. Yo no estoy ni siquiera bautizado. Yo me siento cristiano, pero no estoy ni siquiera bautizado. Alguna vez lo he contado. Entonces no quiero poner mucho énfasis en eso. Pero la profecía es muy clara. Y yo creo que el Apocalipsis también. O sea, yo prefiero leer el Apocalipsis que leer el diario. En este caso. Ahora, otra lógica también es la lógica geopolítica. En esa reunión que teníamos anoche con dos amigos, dos colegas, Alfredo Molina y Sergio González, uno de ellos, Alfredo, nos preguntó qué pensábamos nosotros y cómo lo veíamos. Y luego, cuando le tocó hablar a él, partió argumentando desde la perspectiva geopolítica. Y dijo, bueno, por mucho que se pueda considerar eventualmente superada esa lógica, parece que hay algunas ópticas de la geopolítica que son obvias, que son aplicables todavía. Por ejemplo, decía él, y yo estaba de acuerdo, por eso lo cito. Decía él, una cuestión obvia es que Rusia tiene un tamaño, un peso específico como nación, como cultura. Yo agregaría también desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista militar, que no se condice con el rol que se le reconoce o que se le permite tener. Porque China también es otro gigante, pero ya va en el segundo lugar en la economía y probablemente va a pasar a ser el primero. Y tiene un peso en, digamos, los grandes escenarios mundiales de las organizaciones internacionales. Tal vez hay otros países menos reconocidos que Rusia, como la India, por ejemplo, pero claro, tienen territorio, tienen extensión, pero no tienen el peso específico de Rusia. Entonces, el argumento de Alfredo, que yo segundo, por eso lo cito, es que estaba cantado que esto requería naturalmente una especie de reequilibrio. Entonces, en cierto modo, esta invasión de Ucrania, tendría a corregir una especie de desigualdad artificial, una especie de preterición que se ha practicado contra Rusia concertadamente por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos. Pero adicionalmente, yo diría que también hay otra cuestión muy clave de la que se habla muy poco, desde el punto de vista también geopolítico, es muy claro que las bases de Estados Unidos y de otros países, y cuando se habla de Estados Unidos, no se habla de Estados Unidos en realidad, se habla de ciertos mafiosos que tienen el poder en Estados Unidos, tienen el poder de hacer que el ejército, las fuerzas armadas, ejecuten sus planes, ejecuten sus caprichos geopolíticos. Bueno, entonces, es muy evidente que lo que está pasando en Ucrania es que Estados Unidos la está usando para amenazar a Rusia, pero no solo con sus instalaciones militares, también con laboratorios de armamento biotecnológico. Y adicionalmente, se están perdiendo niños rusos y también ucranianos ahí en esa zona, del mismo modo como se pierden en Estados Unidos 400 mil niños al año. De eso no se habla. El video nos muestra una niñita ucraniana pasándolo mal, pero se podrían hacer mil videos con esos hogares que quedan destruidos porque de repente desaparece un niño. Y esos niños van a parar a las mafias que trafican órganos y que hacen algo peor que traficar órganos y lo dejo hasta ahí. Peor con esos niños. Y eso está comprobado porque hay insiders que han dicho todo lo que se puede decir sobre eso. Hay testimonios, hay filmaciones. Eso es algo tan perverso, tan descabelladamente siniestro que Rusia no podía no reaccionar. Y añado una última cosa para que sigamos conversando. La gente olvida que Putin fue un cerebro en la KGB y olvida sus tareas, sus misiones. Por un lado, claro, como abogado, pero por otro lado como estratégico, como analista de inteligencia, a él le tocó conocer de cerca todo lo que en esa zona estaba ocurriendo en materia de pederastia ya en la época de la Unión Soviética. Pero después también. Él tiene fichados a todos esos grupos de Ucrania. Son mafias terriblemente perversas, satánicas, diabólicas, terriblemente satánicas. O sea, eso que ellos adoraron va a algo. Un dios babilónico, digamos, una deidad babilónica siniestra, que se conoce con otros nombres también, pero lo voy a dejar en Baal para que no dan más pista. Bueno, entonces Putin tiene desde hace 30 años en su libretita todos esos nombres. porque en su minuto gracias a eso se desmontó la Unión Soviética porque los tipos que estaban involucrados allí fueron presionados gracias a esos datos. Del mismo modo que se hace hoy en todas partes del mundo con esas mismas personas o con personas que tienen esa misma perversión y que son cada vez más. La gente no logra entender la dimensión de eso. Lo dejo hasta ahí por ahora. Quizá pudiéramos armar algo para seguir avanzando por esa línea porque nosotros hemos conversado y avanzado un poquitito más en eso. Entonces, a mí me gustaría primero compartir una impresión que tengo de cómo no nos damos cuenta o hay poca conciencia del yugo comunicacional y narrativo bajo el cual nos están enseñando a mirar lo que está sucediendo sin la mínima o con escasa rechazo negativismo o relativizar o darnos cuenta que en el mejor de los casos si es que fuera verdad que eso ya no está disponible en este mundo fuera sería parcial. grandes medios de comunicación rusia han sido acallados bajados de las redes una serie de cosas entonces se empieza a instalar una nuevamente que a mí a estas alturas del partido me parece bastante burdo los buenos y los malos la democracia contra la tiranía que es algo bastante infantil a estas alturas de la humanidad pero que sigue siendo súper efectivo todavía eficaz y la gente lo compra pero absolutamente pero sin ni siquiera decirle oye pero Estados Unidos son los que están diciendo que la democracia y la soberanía son los mismos de Siria son los mismos de Irak y no esas mismas como que entonces no 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 son los malos entonces me gustaría preguntarte de cuáles son los conflictos latentes y manifiestos de lo que está sucediendo ahí que se está peleando ahí en realidad bueno si yo creo que hay varias cosas que se están peleando hay varios escenarios empecemos por uno muy menor aparentemente muy menor pero que tiene una gran relevancia tú te acuerdas de que hace unos tres o cuatro cuatro años atrás más o menos todo el mundo se rió mucho de de perdón de Trump y hasta gente lúcida ¿verdad? creía que Trump había cometido un gravísimo error ¿verdad? al comunicarse con las autoridades ucranianas para que examinaran muy de cerca el caso de Biden y de la familia de Biden sobre todo de Hunter Biden del hijo pero también un hermano que estaba haciendo negociados allá entonces rápidamente se instaló una narrativa según la cual lo que había hecho Putin era tremendamente ilegal porque había tratado de coludirse con las autoridades ucranianas ya había estado supuestamente presionando para generar una falsa narrativa en torno a Biden pues bien no es ninguna falsa narrativa y el propio Biden lo deja muy claro en un video que está disponible por supuesto que no está disponible en YouTube pero que estuvo disponible en YouTube hace cuatro años yo lo vi yo lo vi en que pese a lo que se decía oficialmente reconocía no solo eso reconocía algo más grave en ese tiempo Estados Unidos estaba digamos los banqueros de Estados Unidos que se disfrazan de banco mundial y que se yo estaban reteniendo un préstamo que se le iba a hacer a Ucrania que era de muchos millones de más de 50 mil millones de dólares 57 mil creo que era y sin embargo dado que en Ucrania había todavía mucha gente muy honesta y que tenían muchos deseos de barrer con la corrupción la habían dado dura al gobierno anterior pero se estaba instalando una nueva peor entonces empezó a haber investigación de cerca a través de lo que hoy día sería para nosotros el seguro del servicio de impuestos internos el equivalente en Ucrania a eso y detectaron unos movimientos de plata muy truchos de el hijo de Biden y unas remesas y unas llamadas telefónicas al papá a Biden Joe Biden que era vicepresidente en ese minuto vicepresidente del segundo hombre después de Obama entonces era muy claro que le habían descubierto un filón a la corrupción estadounidense en Ucrania pues bien el video del que te hablo es un video en el que está Biden hablándole a sus amigotes ahí del del Deep State jactándose de cómo logró revertir eso y les cuenta y les dice bueno simplemente llamé a los tipos y les dije que no iban a haber ni medio dólar del préstamo mientras no sacaran a ese personaje que estaba osando hacer esas investigaciones que había ido demasiado lejos presioné un poco y bueno y ocurrió lo que tenía que ocurrir y ya y les pasamos la plata ese video existe ese es un primer escenario ¿te fijas? o sea lo que está ocurriendo allí también tiene que ver con lo que ocurre en la política interna norteamericana te debo decir que yo soy te debo recordar que yo soy una persona claro cristiana o que procura hacerlo pero soy de izquierda o sea no soy un pro Trump tampoco soy un pro Putin pero no me trago por ningún motivo la idea de que ellos sin ser ángeles son necesariamente 10 veces más presentables que los mafiosos esos de los que estoy hablando ese es un primer escenario en Ucrania además operan algunas empresas energéticas energéticas que tienen como en altos cargos de ejecutivos a los hijos de grandes políticos estadounidenses de ambos bandos ya desde luego estaba ganando una fortuna en plata digamos el Hunter Biden el hijo ¿verdad? sin hacer nada sin tener idea de nada era simplemente el nombre para hacer el link con su padre y hacer negociados con Estados Unidos ¿verdad? a costa del fisco estadounidense está el hijo de la Pelosi de la Nancy Pelosi la presidenta del Senado está el hijo o hija de John Kerry y está el hijo o hija de un senador republicano rúmito algo así bueno etc esos republicanos raros que son que no se sabe que están todos en la trama como era un poco el personaje ese que murió el otro como se llama bueno da lo mismo todos estos personajes corruptos que posan de grandes de grandes políticos en fin etc unos tipos el McKay ese tipo de personajes que son que da lo mismo que son republicanos conservadores demócratas son corruptos y se entienden por abajo igual y varios de ellos tienen entre sus filas tipos que manejan la imagen que conducen las campañas que están asociados con la pederastia directamente directamente incluida la Hillary Clinton por ambas vías tanto por el Podestá como por la otra niña a la que a la otra furana a la que se le descubrieron ocho niñitos haitianos que los estaban metiendo de contrabando a Estados Unidos y que fue a tribunales por supuesto entonces ahí hay un un segundo elemento muy clave pero hay un tercer elemento que yo creo que es muy muy significativo del que no se habla jamás porque no se habla ni en los libros de historia ocurre que ahí en Ucrania y en parte también en Kazajistán hace digamos 15 siglos 10 siglos imperaba un grupo que formó propiamente un imperio el imperio Hazaro el imperio Hazaro ese imperio que era digamos los unos quedan chicos al lado de ese grupo ese era un grupo completamente psicopático se había originado más o menos en el siglo II habían hecho de las subias toda clase de fechorías en esa zona que es un verdadero pasadizo hacia entre la Europa del Este y la Europa en general digamos y el Medio Oriente habían hecho su fortuna asaltando en los caminos a las caravanas a los ricachones que pasaban comerciando que hice yo toda clase de cosas de productos de alfombras del Oriente todo lo que tú quisieras todo eso ellos lo robaban e incluso robaban las identidades de las personas por ejemplo iba un príncipe de un lugar o del otro europeo del Oriente a casarse con fulanita o con menganita que era la princesa ni la conocía imagínate tú en esa época sin ni siquiera nada parecía una foto de carnena entonces si no aparecían en las monedas no existían exactamente entonces asaltaban a un tipo de estos le robaban todo pero se enteraban de que el tipo iba a casarse con fulanita de tal que era heredera de qué sé yo de una gran zona tenía un gran poder entonces la suplantaban a esa persona llegaban y ya se casaban con la persona así fueron construyendo por siglos un poder omnímodo en la zona incontrarrestable y llegó el momento en que Rusia la Rusia de ese tiempo tuvo que intervenir porque fueron muchos los reclamos de las diversas naciones afectadas a los pueblos de la zona porque ese poder se fue expandiendo o sea llegaba casi a la zona de Crimea cercana a lo que hoy día sería Bulgaria también por el otro lado etcétera o sea fueron muy eficaces en expandirse y juntaron mucha plata pero sobre todo metales preciosos oro 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 puro oro plata etcétera entonces Rusia al intervenir bueno intervino en dos o tres ocasiones pero la primera no fue eficaz pero llegó un momento en que enviaron a un almirante allí que tenía un mayor sentido del honor militar y la palabra no se dejó sobornar porque el primero se había dejado sobornar la atendieron muy bien volvió diciendo que eran puros cahuines que era pura envidia a este pueblo emprendedor pero el otro llegó a investigar años después creo que bajó otro zar y descubrió que se trataba de una mafia pero completamente psicopática y los puso a ellos en una situación de optar les dijo o nosotros los arrasamos y no les queda otra o ustedes hacen lo que deben hacer para corregirse ustedes hasta aquí han sido incorregibles y solamente una cosa los podría corregir ustedes tienen que tener algún sentido religioso de la vida ustedes no tienen ni medio código y se les dio una oportunidad insólita se les dijo mire ustedes pueden elegir cualquiera de las religiones monoteístas porque ya a esa altura estaba el islam estaba hablando más o menos del siglo X ya estaba por supuesto el cristianismo y estaba por supuesto el judaísmo pero los tipos sacaron rápidamente las cuentas o sea si se hacían islamistas bueno lo mínimo que iban a sufrir era cortes de manos y que se yo porque los islámicos no se andan con chicas en estas materias para reprimir la corrupción y el robo y que se yo por parte de los cristianos también veían una amenaza muy fuerte fuertísima porque en ese tiempo en Bizancio bueno y además en la propia Europa estaba presente el ánimo inquisitorial digamos y hubieran podido arder allí varias piras con estos cadáveres digamos entonces ellos optan por hacerse falsos judíos por asimilarse a los judíos por supuesto que fueron resistidos porque los judíos son inteligentes tienen mucha vocación para el estudio y los que tienen digamos una orientación propiamente religiosa que hoy son cada vez menos tienen mucho respeto a la Torah a la ley al Levítico digamos a la ley mosaica entonces bueno ellos tuvieron que recurrir a toda clase de astucias entre otras de nuevo casarse con viudas judías ¿verdad? matando por supuesto al personaje al hombre que estaba haciendo el obstáculo hicieron varias cosas de ese tipo con mucha astucia y finalmente se lograron asimilar a los judíos y fueron además ellos emigrando entonces se van a Alemania se van a Inglaterra donde fundan la banca bueno en Alemania también la banca privada se van a a Francia principalmente y algunos pocos a España incluso pero en España estaban los cefalditas así que no estos coinciden un poco con los askenazis pero los askenazis son judíos reales pero estos son falsos judíos que tienen una similitud tal en costumbres en cuestiones exteriores que resultaban indiscernibles incluso para los propios judíos fueron tan astutos que incluso engañaron a los judíos y se transformaron prácticamente en sus guías y claro hay judíos que por supuesto que tienen claro todo esto los judíos ortodoxos hay varios que no no se tragan estas ruedas de molino pero pero hay muchos que los defienden que creen que son judíos reales en fin que no tienen en cuenta no saben estos rituales espantosos ¿verdad? bálicos con sacrificios humanos y todo lo demás tal como está en la Biblia y y entonces ellos fueron ganando más y más terreno más y más terreno más y más terreno y se fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos se tomaron la banca porque ellos lograron que se legislara en favor de la ley esta de la Reserva Federal que no es ni Reserva ni Federal entonces se tomaron la economía mundial es súper interesante todo el recorrido que hemos hecho en la historia para entender los antecedentes porque como vemos todo viene de algo anterior nada emerge de la nada todo viene en una dinámica en un momentum en un plan quizás vamos a ir a un breve corte comercial los spots y rescatar el tema de que es importante cuestionar las versiones oficiales tomarlas entre paréntesis abrirse a escuchar todas las narrativas disponibles en la búsqueda de la mejor comprensión y no en la búsqueda del bueno o el malo no en la búsqueda de qué lado me representa más o menos sino con un legítimo y honesto interés por comprender lo que está sucediendo con el fin de fundar las mínimas claridades para saber dónde estamos todos nosotros este país en todo esto que está pasando y poder tomar las mejores decisiones quédese con nosotros y volvemos en unos minutos la segunda tanda del capítulo de hoy que estamos con escenografía nueva estamos en una cuarta temporada contentos y entusiasmados por las posibilidades de seguir conversando en nuestro activismo por las comprensiones para fundar mejores decisiones y hoy en día queda más que claro con todo lo que está pasando y lo que viene lo que está por venir también no porque sea pitonizo sino porque las dinámicas uno las puede observar y más o menos predecir cierta tendencia o especularla con cierto grado de certeza mínima suficiente para decir sería conveniente ante la sospecha a lo menos tomar este resguardo y en búsqueda de aunque sea tomar los mayores resguardos disponibles es que tenemos de invitado nuevamente a don Eduardo Llanos para que nos cuente un poco su visión y enriquecer un poco los entendimientos que están faltando en las noticias quizás bueno todo eso que acabamos de decir sobre Ucrania requiere que además le añadamos el hecho de que es una zona digamos no solo limítrofe con Rusia y que por eso Rusia se considera amenazada por la presencia de los norteamericanos o de la OTAN allí sino también porque ellos tienen muy claro los rusos sobre todo Putin que ese es el proyecto de los házaros o sea de recuperar su territorio porque ellos le tienen jurada la venganza por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia porque ambos fueron digamos sus vencedores en algún minuto o sea fue gracias a la influencia rusa que no pudieron terminar de engañar a las autoridades norteamericanas a pesar de que sí fundaron la Reserva Federal y todo lo demás y fue gracias por otro lado a la intervención rusa que ellos fueron desplazados entonces ellos tienen ahí un rencor multicecular de muchos siglos pero adicionalmente hay que recordar también que en esa zona como decíamos se está afectando los derechos de gente que es rusa porque en Ucrania en la frontera viven rusos son rusófilos y son rusófonos o sea aman Rusia cuando se hacen encuestas cuando se hacen por ejemplo previsitos o consultas ciudadanas ellos en un 90% se manifiestan en favor de anexarse a Rusia o ponerse bajo su protección y además hablan rusos ellos son rusos por otro lado la gran Rusia o sea la paneslavia digamos que pretende resucitar Putin está en el alma de los rusos en general pues pero si sus autoridades pasaban por Kiev vivían en Kiev o provenían de Kiev o Odessa era el puerto principal o sea toda esa zona de Ucrania era rusa para ellos entonces ellos no terminan de entender cómo después de las negociaciones tras la caída de la Unión Soviética terminaron reducidos tan ignominiosamente a la insignificancia como te decía antes con esta explicación geopolítica de que no se corresponde por el peso específico que tiene el tamaño de Rusia es un país infinitamente grande ni tampoco desde el punto de vista poblacional y sobre todo desde el punto de vista del potencial bélico armamentístico entonces desde todos esos puntos de vista lo que está ocurriendo es algo que es bastante natural que ocurra la OTAN ha tenido comportamientos psicopáticos ha propiciado invasiones ha defendido invasiones peores que esta con mucho menos justificación no le han dicho nada a Estados Unidos cuando ha invadido cuando ha querido ¿verdad? Siria Irak lo que quieras en todas partes y además con con mentiras que a todo el mundo le constan o sea supuestamente para invadir Irak el argumento era que había armas de destrucción masiva que nunca se encontraron y nadie le ha cobrado nadie los ha llevado a la cárcel Bush ya se murió se fue de esta vida sin jamás pagar por esa mentira mundialmente presenciada por todos bueno entonces lo que está haciendo Putin claro no viste bien no resulta para nada grato ¿verdad? pero lo que ocurre es que no hay filmaciones no hay videos de todo el sufrimiento de los rusos que están ahí en esa zona además hay otra cosa que agregar mira tú autoridades de la misma ONU ni más ni menos que el secretario general hace como cinco días atrás emitió una declaración enigmática sorprendente que no la han hecho circular en ningún gran medio porque se supone que esos tipos y los de la OTAN y todos los demás son son personas son sirvientes de esta mafia pero sin embargo este tipo se permitió decir lo siguiente les quiero recordar que desde el 25 de diciembre de 1991 Ucrania no ha ratificado ni modificado sus fronteras pues resulta que hay en el derecho internacional sobre todo en casos como estos de naciones así nacientes nuevas que se han desprendido de otras grandes federaciones como en el caso de la URSA etcétera la obligación de ir ratificando fronteras cada cierta cantidad de tiempo porque tienen ellos conflictos territoriales fronterizos Ucrania no lo había hecho las implicancias de eso son mayúsculas tanto que el mismo personaje que recordaba esto hacía notar que por lo tanto para los efectos prácticos la ONU puede considerar esto un problema interno de la URSA o sea de la EXUR de la Rusia actual claro porque porque todas esas zonas quedaron bajo la égida de Rusia esa era la negociación entonces un poco lo que pasó en Crimea o lo que pasó en Kazikistán digamos todo esto daba la pista de que estos tipos no estaban dispuestos a fijar fronteras porque querían seguir ensanchándose ellos querían recuperar el imperio Hazaro y pensaron que tenían suficientemente compradas las autoridades de todas esas grandes instituciones mundiales y en este caso falló esa declaración es muy clave desde el punto de vista del derecho eso es muy muy clave lo que dijo ese señor sobre todo porque es cierto el 25 de diciembre del 91 fue la última o sea han pasado 30 años digamos y no ha habido ninguna modificación de sus fronteras entonces quiere decir que están en la situación previa cuando estaban bajo la égida de los rusos cuando eran todavía una especie como de provincia es casi el equivalente a los países bálticos digamos que curaron la autonomía después con mucha dificultad por lo menos y en justicia bueno entonces todo esto se suma entonces la situación la solventan ellos con narrativas con esos videos y conste que yo no soy una persona que haya lamentado la caída de la Unión Soviética o sea lo que quiero decir en la línea de lo que tú le advertías al público es que aquí hay que disponerse a abrir el mate abrir la cabeza basta de ser borrego de un discurso que se ha instalado que está lleno de falacias que teje la información la corta información y la desinformación de modo tan confuso que resulta indiscernible cuál es la verdad este es el imperio de la posverdad y entonces como mínimo nosotros debemos cuestionarnos estar entendiendo todo tú decías algo antes lo conversábamos en el momento del recrédito así que tuvimos y decías que claro que te llamaban la atención cosa que a mí también me ocurre que gente inteligente bien informada que yo esté teniendo una visión tan elemental de estas complejidades geopolíticas mundiales si curiosamente estos son los mismos personajes que manejan las agendas políticas de cada país esos son los mismos personajes que están intentando que se eliminen las clases de historia son los mismos son los mismos personajes que tienen plata suficiente para contratar un ejército de historiadores que reescriban la historia del imperio házaro por ejemplo pero Arthur Kessler un gran erudito dejó muy clarito eso en su libro la decimotercera tribu y después ahora hace poco en la invención del pueblo judío este autor que no recuerdo bien su nombre es Shlomo o algo así también volvió a dejar más claro desde una perspectiva ya de historiador propiamente tal porque Kessler era muy erudito pero no era un historiador entonces aquí hay muchas más cosas que averiguar que pensar que y conste que yo soy un admirador de los judíos que han sido víctimas de este engaño muchos ya lo están descubriendo Eduardo te pudieras referir un poco a la figura de Putin de quién es Vladimir Putin su historia su perfil quizá arriesgarte a especular algunas motivaciones si estuvieran por ahí bueno la primera cosa que yo creo que habría que decir es que lo que sabemos sobre Putin es cada vez más pero también cada vez más dudoso porque no se saben bien las fuentes un ejemplo a propósito de lo que te decía recién hay quien dice que claramente él fue un niño casi abandonado en manos de unos padres adoptivos que eran judíos y prueban con ciertos documentos todo esto para sugerir que él estaría al servicio comillas del sionismo internacional yo creo que eso es rotundamente opuesto a los hechos a los hechos porque los que le dan más dura son los sionistas precisamente los sionistas no los judíos hay que hacer esas distinciones elementales digamos el judaísmo en particular es algo enteramente respetable y la cultura judía aunque fuera atea aunque no la estuvieran sustentando o representando personas que fueran judaístas en términos religiosos de todos modos es como cultura de una de un espesor de una respetabilidad incomparable pero si Cristo era judío pues que más queremos saber no están en cuestión ellos pero pero los hazaros son otra cosa los sionistas son otra cosa hay una conexión por supuesto entre hazaro y sionistas pero Putin que es como el Napoleón de nuestra época digamos claramente es un cristiano ortodoxo eso sí claramente claramente es un personaje autoritario no cabe duda claramente es un personaje muy inteligente de eso no cabe duda o sea es pésimo negocio discutir con él si no se tienen las ideas claras porque tú apenas le haces una pregunta le estás dando la posibilidad de lucirse con una contra pregunta que te demuestra de inmediato las contradicciones tuyas de las que estás partiendo los focos de tus escotomas tus puntos no tus puntos ciegos ya y yo creo que en la figura de Putin hay sobre todo un pachota desde el punto de vista del sueño pan eslávico pan eslavo o sea del sueño de la gran Rusia de la recuperación de la gran Rusia porque siempre Rusia sufrió esta especie como de preterición por parte de Occidente y de los europeos en particular aún en la época de los Zares ellos estaban como subestimados era una cultura subvalorada pese a su riqueza enorme pese a su riqueza literaria artística intelectual etc están aislados por el idioma pese a que ellos hablan muchos idiomas también entonces yo creo que hay algo legítimo en la aspiración de Putin o algo que consuena al menos con muchos 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 rusos que es este deseo de apelar al orgullo ruso para reinstalarlos en el lugar que ellos merecerían desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de una justicia poética digamos bueno dicho eso de todos modos hay que dejar claro que es un personaje que es un dictador sin duda es un dictador pero hay dictadores y dictadores todas las dictaduras son indeseables para nosotros los que digamos quisiéramos democracia siempre pero pero si la democracia la va a aprovechar una mafia psicopática que se roba las elecciones como ocurrió en Kazajistán como ocurrió en Myanmar en la ex Birmania donde hubo golpe de estado de los que no se ha hablado más porque claro ya se sabe con claridad que se habían robado las elecciones y que los golpes militares tenían esa justificación y que estaban robándose las elecciones en favor de esta mafia mundial ¿verdad? entonces bueno si uno considera todo eso claro uno puede decir ojalá pudiera terminar pronto esta dictadura pero mientras tanto esta dictadura está salvando a una parte importante del pueblo prorruso que vive en Ucrania y yo creo que va a develar lo que ocurre verdaderamente en Ucrania va a develar que interesante el tema y estamos haciendo un pequeño guiñito recién pero tiene mucho valor el complejizarlo en quizá tomar un poco tener un poco más de paciencia antes de volverse devoto de una narrativa particular y creo que honestamente a pesar de que uno pudiera eventualmente por cualquier preferencia que nos arrastra tomar una decisión entender también que aquí los grises son los lugares disponibles en el mundo más que el blanco y el negro y quizá acabar con esta contradicción de que tiene que ser blanco negro porque si ya es gris es negro tiene que ser blanco perfecto y todo apunta a un mundo gris y cuesta encontrar tranquilidad en un gris porque es un contrasentido cultural y también a mí me hace pensar la importancia de la comprensión de las cosas porque lo cultural no se evidencia lo cultural no es evidente usualmente lo cultural opera en estos puntos ciegos que tú dices son un trasfondo que uno navega ahí sin darse cuenta de donde está y si uno no se detiene un poco en la búsqueda de la comprensión de lo cultural uno vive en una burbuja de coherencia que es como de Truman Show que puros palitos mentiras falacias y descaros porque finalmente como bombardeamos Irak y bueno nos equivocamos y que hay de desayuno mañana viva la democracia la soberanía en los pueblos es súper importante Estados Unidos está acá para mantener y tú decís nada en contra particularmente de Estados Unidos que sin duda es gris pero es que en verdad todo esto también cuando uno empieza a mirar un poquitito más para atrás devela que las trenzas no corresponden o no son coincidentes del todo con los límites y las fronteras sino que está todo trenzado y organizado de otra forma bueno es extraterritorial esa magia es extraterritorial por definición o sea además hay que considerar que ellos se conectan por vías insospechadas bueno hay que meterse en un terreno complejo pero cuando el grupo de los 300 se reúne o cuando se reúne el grupo de Bilderberg que está suficientemente estudiado en serio y todos estos personajes bueno y cuando se reúnen en el foro de Davos digamos capitaneados por Clauchoá por un lado por otro lado cuando se reúnen con Kissinger en qué se yo en este foro bilateral o trilateral etc cuando se reúnen todos estos tipos ellos no están representando a ningún país están representando al nuevo orden mundial por el que están pugnando desde hace 80 años por lo menos entonces todo camina hacia allá y hay que dejar de ser ingenuo o sea por favor preguntémonos ¿quién elige a la ONU? que era la pregunta que hacíamos en el programa anterior ¿quién elige a la OTAN? o sea a ver los tipos corrompen a las fuerzas armadas a los carabineros a las fuerzas policiales de todos los países los corrompen y luego entonces se justifica quitarles el financiamiento porque son corruptos verdaderamente son una sangría pagada a unos países y luego ¿quién administra los países? ¿cómo se impone el orden? no se van a imponer a través de la OTAN si ese es el plan entonces va a estar internacionalizado el mundo por la vía de los hechos de aquí a 8 años más esa es la agenda 2030 ¿y quién elige a esos personajes? ¿quién puede acreditar su probidad moral? cuando está lleno de corruptos o sea si vamos a tener en la OTAN a un Tedros de la OMS un equivalente a Tedros de la OMS pero ¿qué va a ser eso? por favor si esos son psicópatas tienen prontuarios en sus respectivos países son psicópatas de alto nivel les quiero recordar solamente que cuando comienzan a investigar los psiquiatras polacos el mal como ya la psicopatía en los años 50 los Bachevsky y estos otros y en Hungría y en Checoslovaquia y en estos países del este ellos descubren que la psicología y la psicopatología les quedaba completamente corta la psiquiatría les quedaba corta y ellos fundan la Poneurología porque toman en préstamo nociones de la Teología porque esto ya es el mal lo que hace falta es tener una filosofía del mal para ensamblarla con la psicología la psiquiatría porque esto ya es interdimensional esto es otro nivel hay que pensar que estos tipos son religiosos a su manera o sea les hacen cultos a deidades malignas directamente las invocan y obtienen su poder la persona puede creer que esto es una locura ahí está en su derecho pero hay demostraciones muy claras de insiders de sujetos arrepentidos hay videos hay de todo respecto a estas mismas reuniones bueno ahí están las ya lo hemos conversado otras veces las famosas entrevistas que da Ronald Bernal el ex banquero holandés están las declaraciones que hace la niña Teresa y su madre víctima de una ¿te acuerdas? te lo mostré alguna vez víctima de un abuso satánico pongan en youtube Teresa niña víctima de abuso satánico en Londres programa de la BBC programa de la BBC y lean entre líneas y vean de donde sale todo eso y como se coordinan todos esos tipos y porque su impunidad es abrumante por decirlo poco mirar un mundo con la valentía de mirarlo como es y no con la tranquilidad de como me gustaría que fuera que hay ahí dos mundos completamente distintos me encantaría seguir hablando de la psicopolítica de como las emociones claro el niño el video de la niña con que parte el programa me rompe el corazón porque yo tengo una niña más o menos de esa edad y ponerme a empatizar con eso me rompe el corazón en varias partes sin embargo también logro darme cuenta que esa emocionalidad no necesariamente es la más adecuada para enfrentar o sobre la cual yo debiera articular lo que creo que uno debiera a lo menos inquietarse porque si uno somos como dice Humberto Maturana somos seres de coherencia la pena nos lleva a ciertas coherencias conductuales racionales emocionales biológicas pero para salir de esta cuestión se requiere mucho más rabia y mucho más odio que han sido condenadas per se como malas cuando en realidad son biológicamente naturales porque para romper las cosas que están malas uno requiere rabia bueno hasta Jesús dio latigazos y precisamente a los tipos que yo eran estos pues si tú me dijiste la otra vez que a los que había expulsado del templo justamente eran los banqueros pero claro pues entonces hay un simbolismo y a los comerciantes de palomas y que se yo pero sobre todo los tipos los cambistas los cambistas los que ganaban mediante el cambio de moneda que lo habían impuesto ellos mismos que ganaron las comisiones considerables no no pero si esto esto viene de muy atrás esta es una psicopatía que viene de muy atrás Eduardo se nos está acabando el tiempo te voy a tener que invitar de nuevo mientras tú puedas yo feliz de invitarte mucho gusto a seguir complejizando a pesar de que este tipo de capítulos sigue siendo como la alegría del cuarto capítulo y también esta sensación por dentro de remeserme de decir chuta en realidad que es esto o en realidad que está pasando y salirme un poquitito de esto hoy que no a la guerra sufriendo Ucrania que se yo que también lo tengo adentro si en ningún caso yo estoy a favor de la guerra pero nadie ¿por quién va a estar? pero también logro comprender que hay momentos en la vida en los cuales uno pro vida estaría dispuesto a matar a alguien por salvar a alguien que uno ama claro y ahí uno rompe el bien y el mal y uno entra a lo adecuado lo adaptativo lo coherente lo que hay que hacer y ese pasito en el mundo cuesta todo el contrasentido cultural religioso de las bondades de ponerle otra mejilla pero creo que cada día más es la tesis que tengo yo tenemos que vivir hacia los grises porque son más honestos claro y porque aquí no hay ángeles ninguno o sea Putin no es un ángel sin duda Trump menos que nadie o sea no es ninguno de esos pero al lado de estos otros sí claro son inmaculados eso es simplemente terrible bueno muchísimas gracias Eduardo por aceptar la invitación por tener de primer invitado en este cuarto cuarta temporada del programa te vamos a estar trayendo no solamente en este rol también sino que yo te he dicho varias veces que me encantaría aprovechando que tenemos una biblioteca ahora de poder hablar un poquitito de literatura de poesía y de esas cosas también yo estoy feliz de terminar aquí vi la otra vez la entrevista de Álvaro para llamar es un ex ayudante estupenda me pareció informada muy notable mira yo creo que están haciendo programas que van a quedar ahí a lo mejor no los ve tanta gente pero van a quedar en YouTube y se van a ver después esperamos quizá tengan más sentido dos años más adelante alguien diga oye miren en realidad esto bueno dejarlos invitados a seguir reflexionando comprendiendo el mundo es mucho más complejo de lo que uno pudiera sospechar y la cultura se debe elaborar la cultura no está dada uno tiene que asirla degustarla saborearla y darse cuenta de sus profundas contradicciones y verse ahí porque es una cultura humana las contradicciones son humanas y mientras podamos avanzar con amor aunque sea para hacer contrapeso porque no se va a acabar lo que sea lo contrario al amor no se va a acabar siempre van a estar ahí las dos cosas creo que necesitamos ponerle un poquitito más de fuerza a este lado para que el contrapeso sea un poquitito más fuerte así que los dejo invitados a trabajar también por las comprensiones contrapesar la maldad del mundo aceptando que es un gris y dejarlos invitados a los próximos capítulos buenas noches muchas gracias Eduardo buenas noches a todos ¿qué les parecieron estos dos psicólogos? Eduardo Llanos doctor en psicología profesor poeta y Sebastián Benavente ambos de Chile búsquenlos tienen también unos videos por aquí se llaman La Gora este es un programa que se llama El sillón de Mulián que a mí con el conductor oficial no me llama nada la atención pero este conductor que lo está reemplazando al otro no tiene nada que ver el nivel de la conversación el nivel de la información imagínese un resumen completo de la mafia Hazara que llegaron a tener un pequeño imperio y que son los que controlan el planeta y obviamente como se convirtieron en una religión uno los confunde con la raza donde viene esta religión y no es tan así así que ojo vamos viendo separando la paja del trigo aquí están los malos ahí hay gente que desde hace siglos opera de mala forma bien compártanlo y esto da como para verlo de nuevo ¿o no? Adquiere mi libro Bitácora del Sur 10 años de notas en 700 páginas pedidos a freiderramon arroba gmail punto com ¡Gracias!